En el día de hoy el Colegio Médico Dominicano llamó a parro por 24 horas a nivel nacional en todos los hospitales. En nuestra provincia se está cumpliendo en un 100% el llamado a parro. Como siempre ha sucedido en los últimos años, nuestros afiliados apoyan el llamado a nuestro gremio. ¿Por qué sucede eso? Incumplimiento por parte de las autoridades de los acuerdos Colegio Médico-Gobierno. Comenzando con que no aplicación de los incentivos por la antigüedad a nadie en nuestra provincia de Valverde. El no cobro por tres meses, y la sociedad tiene que oír esto bien, por tres meses de los médicos residentes del primer año que laboran en otros hospitales públicos. Y hospitales que preparan especialistas en nuestro país. Eso es inhumano, eso es una provocación por parte de las autoridades en no pagarle por tres meses a médicos que están trabajando en nuestros hospitales. Tampoco se le aplicó el aumento salarial a alrededor de 5.000 médicos a nivel nacional. En lo que se refiere a nuestra provincia de Valverde, es importante que la sociedad sepa que las autoridades se comprometieron con el Colegio Médico Filial Valverde e entregar este hospital remodelado a finales de septiembre. No se ha cumplido con eso. La situación de la maternidad es caótica. Con un solo quirófano para atender todas las mujeres de la línea noroeste y hasta de Puerto Plata. Y ahí no se está realizando su vida electiva, ni nada por el estilo. De eso no hablan las autoridades. La situación en ese hospital, en lo que se refiere a los médicos generales, que las autoridades se han dedicado a contratar aproximadamente tres médicos, y a los cuales tienen varios meses que tampoco les pagan. Este es eso que tenemos que hablar. La situación de Esperanza y Laguna Salada también es caótica. O sea, tenemos hospitales que están laborando de manera precaria y es caótica la situación. Y es bueno que se sepa que aquí en el hospital regional Luis L. Bogal no hay rayo X, que el servicio de sonografía está funcionando a medias, que lo que tenemos es algunas analísticas. Y entonces, esas son las causas por las cuales, después de varios meses, esperando que las autoridades cumplieran con el acuerdo, nosotros iniciamos de nuevo un plan de lucha. Gracias.